¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Música Nueva. Surgen en el sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Longchamps. Habiendo tocado en distintos festivales, junto a León Gieco y Dancing Mood, Pedro Aznar los elige como mejor banda en el concurso KC2012. A mediados de ese mismo año, presentaron Mercado de Amor, el primer disco largo de la formación actual. De ese material, se destaca como corte de difusión los versos que no he escrito para vos. Dedican este año a girar por todo el país, pensando en lo que será el próximo disco de la banda. Hoy en Música Nueva, te presentamos a Eloy Rock'n'Roll. Abrazo al olvido, sin miedo a la razón de las palabras. Sin miedo al camino, sin miedo y sin sentido, voy sin vos. El cielo es testigo, del amor que nunca he tenido. Testigos del olvido, los versos que no he escrito para vos. Testigos del olvido, por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste. Escribo por vos. Ese cambio del destino, Si de pronto, me hablaras al oído, fingiendo una sonrisa, diciendo que yo he sido algo en vos. Y si recordarás, los momentos que tanto esperaba, momentos que yo he sido, pensando que no existe ya el dolor. Por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste. Escribo por vos. Por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste. Escribo por vos. Por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste. Escribo por vos. Por eso es que hoy voy a darte la mejor canción que escuchaste. Gracias. Gracias.